Tengo un... Tengo un... Un ángel de los míos, una casa en Bruce. ¿Podrían ser tuyo? Eres, ¿no? Do... Dame dos. Dame un paso. Do... Dame besos. Dame dos. Dame dos. Dame dos. Dame dos. Du... La noche en el centro de la tierra La raíz del amor Sobre esta tierra La raíz del amor 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 La raíz del amor